¿Qué es la marcha de San Ignacio Mojo? La idea de marchar a que más bien puedan dialogar también entre ellas mismas, porque sí sabemos que 11 organizaciones regionales de pueblos indígenas han afirmado y ratificado su voluntad de diálogo y de trabajo con el gobierno, de las 13 que tiene la CIDO, 11. Además han ratificado su desacuerdo con la marcha y además han expresado públicamente que no van a ir a marchar. Hay que preguntarles a ellos las razones por las cuales no están marchando.